Hola gente de YouTube, espero que estén bien. El día de hoy, voy a contar curiosidades sobre una princesa, adivinen de quién se trata. En el título lo dice, aparte de que a Zelda ya le hiciste uno hace tiempo. Pues sí, hoy serán 15 curiosidades sobre la princesa Peach, la gobernante del reino champiñón. Pero bueno, vamos a comenzar con el vídeo. 1. Muchos creen que el primer juego donde protagonizó Peach fue en la Nintendo DS con Super Princess Peach de 2005, pero la realidad es que su primer juego protagónico fue en el año de 1990. El juego se llama Princess Toadstool Castle Run, y fue lanzado por McDonald's como parte de la línea de relojes Super Mario Bros. Como su nombre lo dice, Peach corre a su castillo mientras es bloqueada por varios Koopas, que debemos esquivar para evitar perder. Al chocar 3 veces habrá acabado la partida, y obtendremos una puntuación final. Al ser exclusivo de McDonald's es un artículo muy valioso de coleccionar en la actualidad. 2. Los diseños conceptuales de Peach, la mostraban con una apariencia muy distinta. El primero visto en la portada del juego, tenía un vestido menos detallado, el pelo café, y zapatillas rojas. Otro diseño se vio en la guía japonesa del juego, en donde la representaron como una Toad, sin guantes y con el vestido rosa anaranjado. Incluso en productos de marketing debido a que aún no tenía un diseño establecido, la retrataron de diferentes maneras. Al final Shigeru Miyamoto y Yoichi Kotabe lograron dar con el resultado que todos conocemos. 3. Super Mario Sunshine fue el primer juego donde Peach llevó una cola de caballo en lugar de su pelo suelto. Este peinado lo usaría comúnmente en algunos juegos spin-offs posteriormente como los Mario Kart, Mario y Sonic en los juegos olímpicos, y en los de deportes. Pero lo que es interesante es que en Super Mario 64 DS ella tiene dicho peinado cuando en el original lo tenía suelto, posiblemente por Super Mario Sunshine que era reciente en ese entonces. 4. En la película Live Action del 93 la princesa Peach no hace acto de presencia o siquiera es mencionada, en su lugar está Daisy, la cual en esta versión se parece más a Peach que haréis irónicamente. 5. Peach ha contado con varias actrices de voz con el pasar del tiempo. Leslie Swan le dio voz en Super Mario 64 y en las versiones internacionales de Mario Kart 64. Posteriormente Gentailor tomó el manto dándole vida al personaje desde 1999 hasta 2005, en juegos como Mario Party 3, Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash, etc. De 2005 a 2007 Nicole Mills, dobló al personaje en Super Mario Strikers, Mario y Luigi Partners in Time, New Super Mario Bros. y Yoshi's Land DS. Y la última actriz quien le da vida actualmente, Samantha Kelly, prestando su voz a partir de Mario Strikers Charger. Sin embargo en algunos juegos se reutilizaron clips de voz de sus anteriores actrices, como la voz de Jen Taylor en Smash Bros. Brawl, o la voz de Nicole Mills en Mario Strikers Charger. Otro dato interesante es que Leslie Swan retomó al personaje solo para Super Paper Mario luego de varios años. 6. El mes de agosto es oficialmente el mes de Peach, confirmado por Nintendo en 2014, debido a que es el mes del durazno en los Estados Unidos. 7. En Super Mario 3 The Land usa por primera vez el traje de Tanuki en la última tarjeta postal del juego. Sin embargo, en Super Mario 3 The World su apariencia es distinta a la del juego de 3DS, específicamente el vestido. 8. En la versión japonesa de Super Mario Kart en la pantalla de título se puede apreciar una yaigasa. El cual en Japón es un gesto romántico que se traduce como paraguas de amor, que comparten dos personas. Y adivinen qué nombres están debajo del paraguas. 9. Sí, Mario y Peach. Esto fue removido de las versiones occidentales por obvias razones. Lo cual hace que las posibilidades de un romance entre los dos pueda ser posible. 9. Un fan le preguntó a Charles Martinet cómo podrían llamarse los hijos de Mario y Peach, a lo que respondió que tal vez Marietta, Mario Jr. o Peach Jr. 10. En Super Mario Sunshine en la escena donde los personajes están viendo la pintura, hay un error en los aretes de Peach en dos momentos de la cinemática. En el primero sus aretes tienen la textura de sus ojos, y en el segundo estos se vuelven poligonales. 11. En Paper Mario Sticker Star, Peach sería un personaje jugable al igual que en anteriores Paper Mario, ya que sus sprites están en los mismos archivos que los de Mario. Esto daría a entender que tendríamos pequeños momentos donde la podríamos controlar como en Paper 64 o la puerta milenaria, pero se removió esto muy probablemente cuando se optó por hacer el juego más simple. 12. En 2018 se popularizó el personaje de Bowser, que era Bowser con la super corona de New Super Mario Bros. U Deluxe. No obstante la idea de un Bowser Peach se consideró para Super Mario Odyssey, ya que en ese mismo año se lanzó el libro The Art of Super Mario Odyssey, que como lo dice, son artes conceptuales de la aventura del fontanero en la Switch. En la página 355 se puede apreciar que se planeó que Bowser usaría un sombrero similar al de Mario para poseer el cuerpo de Peach. Dicha idea se eliminó del juego, pero es interesante saber que Nintendo tuvo un concepto similar. 13. En Zelda Link's Awakening de Game Boy aparece en forma de cameo en la misión de comercio. En el remake de Switch sigue presente, aunque la imagen pasó a ser una genérica de la princesa. En el siguiente Zelda que fue Ocarina of Time hay otro cameo de Peach en el castillo de Hyrule cuando vemos a Zelda. En el remake de 3DS su cameo fue eliminado. 14. En Super Smash Bros. Millie Brawl se puede ver la ropa interior de Peach gracias a la cámara libre al poner pausa. Esto fue censurado en los Smash posteriores, como se puede apreciar. Alguno de ustedes se dieron cuenta de esto. 15. La canción de Pitches de la película de Mario no estaba en los primeros borradores de la cinta. No fue hasta que el codirector, Aaron Orbat, quería una canción por parte de Bowser, lo cual llevó a que se le preguntara a Jack Black cómo se sentiría hacer a un Bowser musical, a lo que respondió que no sabía, por lo que pidió escuchar la canción. Después de oírla le gustó la idea, dando como resultado uno de los momentos más destacados de la película. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. ¿Desconocían alguna curiosidad? A mí me sorprendió la curiosidad 9, a ver si algún día es canon. Solo el tiempo lo dirá. En fin, espero que el video les gustara. Antes de irme le doy gracias a Deluxe RPG por este bonito fanart que me compartió por Discord. Está genial bro, te mando saludos. Si alguien quiere compartir un fanart, pueden hacerlo por Facebook o Discord. Bueno, Zaylocho se despide. Chao. Ahí nos vemos, se cuidan, adiós. Una versión alterna del video está en la descripción XD.